¡Ese maldito desquiciado, degenerado, psicópata! ¿Puedo hacer una vez por todas con Johannes? ¿Puedo hacer una vez por todas las dos? ¿Puedo hacer una vez por todas las dos? ¿Puedo hacer una vez por todas las dos? ¿¡No hemos conseguido las dos aragami!? ¿Por qué estamos haciendo esta misión? ¿No tendríamos que perseguir a Johannes y salvar a Sio? ¿Está bien? Estas claras para engañar. Este no será una victoria fácil. ¡Puede a Glossy! ¡Puedelo seguro! Las cuadrigas tienen excepcionales heredas. En un momento, en un segundo momento, son una especie morta. Si quieres, puedes elegir una que lucha primero, pero mi sugerencia tactica es que se desplieguen y las tomas simultáneamente. ¡Todos los unidos! ¡Puede ser lo mas sencillo! ¡Puede ser lo mismo que sigo en tu sueño! ¡Usted puede volver a cambiar el camino para que el flujo fuera de siquiera hay otra historia! ¡Puede ser de un camino para que las cosas quede, os lo haría de ser! ¡Puede ser lo mismo! ¡Todos los dos! ¡Que parece que lo haré! ¡Puede ser lo mejor! ¡Puede ser lo mismo! ¿Ya estas? ¡Como voy a cambiar de orden! ¡Ataque! ¡Vamos a darle a la mierda, equipo! ¡Así que no lo haré! ¡Mira que no se ha cambiado de planos! ¡No permitan que el origami se recorregue! ¡De acuerdo! ¡Pero no! ¡Pero no lo haré! ¡Vamos a seguir! ¡No permitan que el origami se regrie! ¡Vale! ¡Pero no lo haré! ¡No 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 lo haré! ¡Eneemie all-correspondence is holding steady! ¡Keep up the good fight! ¡Sickle, badass! ¡Ignition! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Eh, eh, eh! ¡No lo haré! ¡Si, no lo haré! ¡Si, no Johnson yye! ¡uterro para ti! Polinesios de Closet... ¡Oh, oh, oh! ¡Por los pelos! ¡Ah! ¡Ahí te quedas! ¡No! ¡No! Supongo que eso me pasa por... ...hablar, sin duda... ¡Liz del trozo! ¡No! 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 ¡Cosas que pasan por hablar! Adelante. ¡Asunzando! ¿A donde crees que vas? Va a intentar buscar comida. ¡Se Saltó! ¡Se Aplausa el escape! ¡Eh! ¡No, no! ¡No os lo has hecho! ¡No te acuerdo! ¡Sikip! ¡Sikip! ¡Adete! ¡No se sienta que esa tumba se hace por tus ojos! ¡Fall here! ¡Ignition! ¡Fall here! ¡Ignition! ¡Aragami! ¡Fall here! ¡Aragami! ¡Va a intentar encontrar comida! ¡Es divertido, corte el escape! ¡Fall here! ¡Fall here! ¡Fall here! ¡Fall here! ¡Fall well! That was pretty good Drink tea Five minutes into the operation We're still at the top of this fight Focus guys ¡Ahora no? ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Pero, no! ¡Y... Vaya, la verdad! ¡Vaya, la verdad! ¡Muy impresionante! El enemigo de la Oroco está manteniendo estuadito. ¡Puede la buena lucha! ¡Ahora no hay más para ir! ¡Ahora, no! ¡Espira la Oroco! ¡Muy impresionante! ¡Ahora no! ¡Lo siento por mis amigos! ¡Muy bien, por favor, no! ¡Puede la buena lucha! ¡Ahora no! ¡Qué pasa! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al escapar! Es una larga muerte, pero aún es una muerte. Muy impresionante. ¡Bien! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vas a morir aquí, Aragami! ¿Está bien? ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! Bueno, no era el golpe de gracia, pero... El gran impacto final, con lo bien que habría quedado... ¡Qué triste! Habría quedado de maravilla, sin duda. ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡No, no, no! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora! ¡Ahora estamos! ¡Ahora hay más que venir! ¡Ahora se ponen en miarchy! Caldrátele. Compréstimo, para echar los borrachos. ¡Qué prensa del grano! ¡Ahora voy a darme la izquierda! Toma ya! Misión ha cumplido. Espér fella para volver a la base. ¿Quién necesita el gran número de reglamentos a las que puedo vivir a mi mente? ¡Halraje las cosas mientras que cierren de respirar! Todos los enemigos operacionales han sido eliminados. ¡Puedo terminarlo! ¡Mierda! El viejo hombre no está aquí tampoco. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ellos tomaron Shio, ¿verdad? Pensaba que ustedes estaban en el rato. Parece que te saliste de nuevo en el lion's den. Nosotros pensamos que estarías tan soledad, así que pensamos... Hey, podríamos venir y dar una mano. Hemos estado procurando por otro camino hacia Aegis, pero no hay suerte allí. Están tan cerca del lanzamiento, que deberían haber cerrado todo el perimetro. No hay otro camino. No hay otro camino. Creo que podría haber. No estoy muy seguro. Creo que hay un total de que estamos aquí debajo del den. Coda, pensaba que nos hubieras convertido. No hay otro camino. 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 Subaki, tenemos que encontrar un camino... No, no. No estoy aquí para arrestarte. ¿Quién creo que soy? No hay otro camino. 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 Si vas a ir a Aegis, mejor estar listos. Tienes que estar listos. No hay otro camino. Solo tengo una cosa que decir. Estoy orgullosa de cada uno de ustedes. ¡Fuera bien! ¡Ahora sí, Santiago! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que tenemos todas las de ganar! Y ahora vamos a continuar con este camino. ¡Supirle a las cosas que te salen! ¡Supirle a las cosas que te vas a א� strifur! ¡Atra vez más! ¡Atra vez más! ¿Estamos abierta? ¿Qué? ¿Y si esperaba que alguien se adquiere ese mejor camino? ¿Estamos bonitos? ¿Puedo? ¿Esclaramos un córtex? ¿Estás Guessing? ¡A ver, a ver, a ver, de hecho va aquí! ¡Asunto, puede que sea mi último mensaje, pero... ¿Cómo que tu último mensaje? ...Mensaje, has estado increíble todo este tiempo. Deja que te muestre mi más sincera gratitud en nombre de mi hermano. Gracias. Tenga esto os dais. ¡Yo no sabía! Si, esos dos son... Aahhhh... ...¡Que familia de idiotas! Vale. Ahora Tachumi. Asunto, mucho trabajo ¿no? Mensaje. Hemos trabajado sin parar todo el día. El resto protegeremos la zona residencial. Así que no te preocupes por nosotros y haz lo que quieras. Me he diretado con Hele SSW Tengo que irte como la destrucción ¡Suscríbete! ¿Te acuerdas? ¡¿Qué te 기억as?! ¿Vale, oye, si me interesa? ¿Le os explicó que aquí no te lo sabiaba? ¡Suscríbete al canal! Soma. Vale, vale, vale. Tú tranquilo. No engañas a nadie, pero sí. Sé que te alegras de verlos a todos. Ajá. Espera, espera. ¿Qué querías decir? Ahí va. Ah, ¿cómo que creo que paso? Está de broma, ¿no? Está bien. Descuida, colega. Vamos a traerla de vuelta. Vamos a traerla. Vamos a traerla. Dique así. Ahí está. Esperanza. Bien, creo que antes de nada, antes de patearle el trasero a Johannes y antes de salvar a Sio, creo que voy a prepararme a fondo porque esta es la batalla final. Ya sabéis. Hasta la próxima.